El Suma Causa Iguasi de la Prefectura lanzó el microproyecto Suma Yacha y que tiene como objetivo general el refuerzo pedagógico a estudiantes de la provincia. Esta oportunidad les había solicitado a los técnicos del Suma Causa Iguasi de que pongamos un maestro para poder formar en el área de la matemática, de la física y desde el 2025 queremos ampliar y queremos también apoyar en otras asignaturas que necesita nuestra institución, que necesita nuestros niños y nuestros jóvenes. El refuerzo será en las materias de matemáticas y física y está dirigido para estudiantes de 12 a 17 años de edad. Los horarios se acoplan a los 66 estudiantes beneficiarios, pues se desarrollarán por la mañana y por la tarde. Es importante señalar que se firmó un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para que las clases se realicen. ¿Qué dicen en la Casa Juvenil? ¿Por qué negar esta actividad? Además que ayuda a nosotros, a los jóvenes, a nuestro público también como en IES, ayuda a la juventud de la provincia de Napa. ¿Cómo negarnos a este proyecto? Hubiéramos querido entregarle más tiempo, como hablando con el amigo Jonathan, darles más tiempo que habían solicitado, pero nosotros como mías también tenemos algunas actividades que trabajamos con los jóvenes. Según el prefecto de Napa, para el 2025 se destinará mayor presupuesto para implementar materias y estudiantes que se beneficien de este proyecto. Con edición de Pedro Cerda, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.